El vértigo es la sensación de movimiento de nuestro entorno alrededor nuestro. La inestabilidad, que también es una forma de vértigo, es la sensación de movimiento de nosotros en relación a nuestro medio. Eso es lo que los diferencia a los dos. ¿Cuáles son los síntomas? Ya lo decíamos, con ciertos movimientos principalmente, la cinetosis, el movimiento alrededor que puede ser en este sentido o en el sentido de traslación. Y que nos genera una serie de síntomas alrededor de él que pueden ser náusea, vómito, sudoración fría, sensación de una irritabilidad muy importante y sobre todo una gran angustia. El vértigo, primero, requerimos de una muy cuidadosa historia clínica donde el paciente nos va a explicar cuándo y en qué circunstancias se presenta, cómo es el comportamiento, cuánto dura, qué tan intenso es, qué tan frecuente, qué tan largo ha sido el periodo que se presenta. Y dependiendo de su causa, se pueden hacer varias maniobras durante la exploración física para ver si es un vértigo de tipo postural, para ver si estamos enfrentándonos a algo más parecido a un menier, para ver si este vértigo está generando problemas al caminar, para poder establecer el tipo de vértigo del oído que está afectado y cuáles son los elementos que tenemos que seguir. Existen estudios específicos, que es un estudio otoneurológico completo, en el que analizamos la audición, la calidad de las estructuras de toda la estructura del oído y vemos específicamente la electronistocmografía, que es un estudio que nos permite ver desde afuera del oído hasta los núcleos cerebrales, cómo se está comportando y dónde está el problema y cuál es el tipo de problema y el origen del mismo. En otros casos, tendríamos que hacer resonancias magnéticas o algún otro tipo de estudios más específicos. El tratamiento consiste en eliminar la causa que está provocando el vértigo. El tratamiento puede ser de tipo medicamentoso, que nos ayuda a reducir inflamación en los casos necesarios, nos ayuda a reducir las señales que está mandando el oído hacia el cerebro y que hace que este interprete que estamos girando y que nos da la sensación del vértigo. O podemos hacer, dependiendo del tipo, si es un vértigo postural paroxístico o benigno, maniobras, maniobras físicas que por decantación hacen que las estructuras que están generando el vértigo se vayan a su lugar y con esto desaparezca, hasta procedimientos quirúrgicos, en los casos muy severos, donde no tenemos un buen control. Existe también la aplicación de ciertas sustancias directamente al oído medio para que pasen o transminen hacia el oído interno y nos ayuden a que este estímulo desaparezca o se regularice y así podamos quitar el vértigo. También hay causas, en el caso de inestabilidad sobre todo, de tipo general, que tendremos que tratar, como puede ser el aumento de los triglicéridos y el colesterol, como puede ser problemas tiroideos o algún otro tipo de problemas generales que nos pueden generar vértigo. Desde ahí, hasta un tapón de cera que nos puede traer locos un poco con estas cosas. Las partes del vértigo que se pueden prevenir diría yo que son las partes de los cuidados generales. Debemos estar muy pendientes siempre de nuestro azúcar, del colesterol, de los triglicéridos, de la tensión, de la ansiedad y la tensión que nos pueden generar problemas de presión en las articulaciones de la mandíbula y generarnos inestabilidad o vértigo, que no tengamos elevaciones de peso, elevaciones o cambios dietéticos muy intensos que nos generen problemas. En cuanto a los vértigos de origen que se originan en el oído interno, es muy difícil prevenir. Es muy difícil establecer cosas que vayan a evitar que tengamos un vértigo postural o que no nos hagan llegar a un síndrome de Menier, por ejemplo. Esa parte es muy difícil, pero la parte de cuidado general sí es importante. Gracias por ver el video.